Oh, peinaron, peinaron. Acá en el mismísimo estadio donde el Pato Sosa despeinó a Cristiano. Lo que está bueno de esto es que... ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video. Se extrañaba, Fabio. Te extrañé mucho, Fabio. No pude dormir todos estos días pensando en vos. Pau, ¿sabes que yo también te extrañé, no? Te estoy extrañando. ¿Sí? ¿Cuándo volvé? Volvé rápido. No sé, capaz que me quedo acá vendiendo carteras Gucci y truchas. Escuchame una cosa, ¿pasaron cosas? Sí, a ver, contame. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? ¿Todo bien? Quiero que me pongas en órbita porque realmente no he sabido nada. Me tomé una semanita tranquila como para despejarme la mente y tener nuevos pensamientos. Bueno, en noticias que no sorprenden a nadie, te voy a contar un poquito cómo está la cosa. Nos siguen cocinando los árbitros, nos siguen cocinando contra River, otra vez no nos cobran un penal. Sí. Pero bueno, seguimos primeros en las dos tablas y nos jugamos un partido decisivo contra Cerro Largo. Que pasó lo bueno, pasó lo bueno. Peñalú ganó una mini guerra, una mini batalla, esas que vos te quejabas porque las perdíamos. Bueno, se movió el partido. Se pudo mover el partido y ahora se va a jugar el lunes. Ok, ok, ok. Ahora te cuento yo. ¿Querés que te cuente yo dónde estoy? ¿Dónde estás? Estoy en el mismísimo Bernabéu, Pichuelo. Mirá cómo está eso, Ricky, me vuelvo loco. Mirá eso. No, 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 no. Acá supimos ser padres. A ver, pará. Sí. Pará que te voy a girar la cámara a ver si puedo, con toda mi dificultad. Te lo voy a girar así para que veas. Ahí se está poniendo el calor al pasto, ¿viste? ¿Se ve bien ahí? ¿Calor al pasto? Sí, se ve impecable. Claro, para que empiece a crecer de forma pareja porque acá hace un tío de cagarse. O sea, si no le das calor al pasto, olvídate que crezca. Y si se hacen notar esa parte de ahí abajo, ¿ves que es como un cemento que tiene como unos rieles? Sí. Son como unos túneles que es a la parte de la base donde la cancha se corre, se abre y se queda como... Se esconde el pasto para que puedan utilizarlo para otro tipo de evento. Por ejemplo, cuando hay un concierto o cancha de básquetbol, se esconde el pasto y se... ¿Para no dañarlo? ¿Eh? ¿Para no dañarlo? Para no dañarlo, exactamente. La plataforma, todo lo que es la cancha se mueve y se esconde. Ah, pero está impecable. Claro, qué bien que lo van a hacer. Digamos, toda la parte de allá, la están haciendo una reestructura ahí. Y la parte del techo, que seguramente lo van a hacer este... También que tenga movilidad el techo para que quede todo techado, ¿no? Ah, boludo, no, no, es una locura. No, no. Amigo, lo que es la estructura del techo es lo que más impresiona. Si en algún momento soñamos con techar el camión del siglo, realmente esperen un cacho, ¿no? Porque lo que hay que mover para techar un estadio, o sea, no es como techar el jardín de una casa. No, no, no. Yo creo que no va a tener un techo. No, y después del tour, el tour está... Acá tengo unas musus, qué rico, qué rico. Y para allá, nada, amigo, todo crema, todo crema. Ahí se está moviendo lo que es... Aparte, laburan de verdad. Si vos me dijeras... Nos ves al palo, ¿no? ¿Cuánto van a demorar en terminar este monstruo? ¿Por qué es un monstruo? Sí. Yo te contestaría, ¿acá o en Uruguay? Si fuera en Uruguay, 14 años, mínimo. Más o menos, ¿no? Pero están al palo. Claro, acá lo pueden terminar en dos semanas, digamos. No tengo ni nada más remota idea. ¿Ves allá? Sí. Que tenés el banco de suplente allá, y más a la derecha tenés como una parte de la tribuna que se levanta. Sí. Digamos, se levanta como para que entren vehículos. O sea, si estás sentado ahí, de repente te podés quedar mirando para el cielo, ¿no? Porque se levanta la tribuna. ¿Para que entren vehículos? ¿Eh? Vehículos, nada, no, es una locura. ¿Una locura? Muy, muy. Por ahí abajo hay como tres pisos más. Y nada, ¿qué decirte? No puedo hablar mucho más. Igual el campeón del cielo está mejor, ¿o no? ¿Vos sabés que una cosa? Sí. No sé si que esté monstruo, porque estamos hablando del cuadro que tiene Maguita casi en el mundo, ¿no? Sí, obvio. Pero he pasado por varios estadios. Y está al nivel. Y te digo una cosa, le pasamos el trapo a varios. Sí, sí, sí. Si le pones el campeón del siglo en Europa, juega, juega. No es en tono. No es en tono. ¿En cuál jugó? ¿En el Sánchez Pijuan, algo así? ¿El del Sevilla? ¿Eh? ¿Qué? Ah, bueno. Ese estadio está bueno igual. Sí, el de que jugó en Sevilla creo que, no me acuerdo cómo se llama. Terrajón, algunas, no sé. Ah, bueno, me lo he dicho con nosotros. Sí, no, no. Aparte tengo pila de cosas para comentar. De repente venía uno caminando por la calle y decía, caminando por la calle. Me acordé tanto de vos, Fabio, de tantos videos. ¿Por qué? España al borde de clasificar. O sea, estaba en el minuto previo a empezar el partido. Pasaba el tipo, yo estaba en Sevilla. Pasaba el tipo caminando así en Granado, ¿no? O sea, pero es el Luis Enrique que no juega nada de fútbol, que no sabe nada de fútbol. No sé qué. Criticando a Luis Enrique, al borde de la clasificación ya prematura. Dándole, ¿por qué no jugaban al fútbol este Luis Enrique? No sé qué. Digo, amigo, dámelo. Ese Luis Enrique, dámelo. No tiene ni idea, tío. Lo cambio por un tabares a ver cómo se dice. No, son exigentes al mango. España, al borde de clasificación, ahí jugando contra Suecia, minuto 86, hicieron el gol. Todos los jugadores festejaban. Después los medios estaban diciendo que festejar una clasificación era muy pobre. Les dan con un caño, ¿no? No le encontraban el sentido a festejar clasificar. Entonces yo me pregunto. ¿Eh? Es tal cual. Para que mientras tanto dejo el estadio para que mi cara se la conocen. Porque realmente, digamos, festejar una clasificación para una potencia mundial no tiene sentido, realmente. Es verdad, no tiene sentido. No tiene sentido. Ellos aspiran al mundial, a ganarlo. No aspiran a clasificar. Por lo tanto, clasificar es una obligación. Entonces, cuando eso me recuerda a varios videos que de repente nosotros decimos, oh, hablan de Peñarol, ¿no? Porque si me pongo a hablar de la selección, te lo voy a decir así, corto, corto. Entonces, le vendría muy bien a Uruguay no clasificar. Le quedan 10 de batería. Le vendría muy bien a Uruguay no clasificar. Te pido, más que nada, por un escarmiento a la AUF. Para que empiece a depender la platita de Peñarol, ¿viste? Porque si no clasifica Uruguay, ¿está? No va a entrar plata. Y si no entra plata, la única guita que entra es la de Peñarol y la de los clubes. Yo quisiera saber cómo van a subsistir los clubes chicos y cómo van a subsistir los clubes que tienen problemas económicos. Ahí se van a dar cuenta, ¿no? Ahí se van a dar cuenta. Y ahí es donde las cosas con los jueces van a tener que funcionar sí o sí. Porque si no clasifica Peñarol a Libertadores, si Peñarol queda afuera de una sede americana, si Peñarol no sale campeón, este fútbol se funde. O sea, quedar afuera de la selección, quedar afuera del Mundial, la verdad no lo vería nada mal. Sobre todo para los que defienden esa postura de ser agradecido para toda la vida y tener memoria. Jódanse. Ahora hay que fumarse a Tavaria hasta el fin del mundo, ¿está? Por ser agradecidos. Es una muestra que los cambios hay que hacerlos a su debido momento. ¿Eh? Es una muestra que los cambios hay que hacerlos en su debido momento. Es tal cual. Exactamente. Loco, rendimiento, rendimiento. Mirá esto, yo me pongo acá a pensar, ¿no? Si vos acá no jugás, si acá no funcionás, si acá no atajás, ¿qué agradecido o no agradecido? Tener un boleón en el orto, porque hasta de todo lo que vos ves, que es el fútbol y el rendimiento, están los temas económicos. Si no ganás, no clasificás, si no clasificás, no facturás, pan. Hablando de atajar. Es lo que hablamos siempre. Hablando de atajar. Es lo que hablamos siempre. Digamos, sinceramente a mí, yo soy hincha de Peñarol. Y no ir al Mundial me duele, porque sos uruguayo. Pero la verdad que le vendría bien a Uruguay no ir al Mundial, para que empiece a valorizar la guita de Peñarol. Porque al final, en cuenta, ¿viste? Valoramos más lo de afuera que lo de adentro. Y lo de Peñarol, al final, pareciera que está todo... ¿Qué es? La hincha de Peñarol y la otra mitad, que es contra Peñarol. Contra todo, claro. Sí, sí, sí. Exactamente, ¿viste? Así se hizo la famosa frase, contra todo. Bueno, así se hizo. Justamente, por hacer hincapié a la gente que está en contra de Peñarol, es increíble, es increíble. Ojalá que quede en la Fuerza Mundial, no entre un mango, y ahí empiezan a valorar la guita de Peñarol. Ahí lo van a valorar, Freddy. Es la única forma de darse cuenta de que hay que cuidar el que te haga de comer. Y en el fútbol uruguayo, el que no te haga de comer es la plata del Mundial o Peñarol. Eso sí. Sí, no hay mucho más. Y hablando de los jueces, también lo de la suspensión de Otto Hitch y toda esa esquilada en la eliminatoria, es un escarbiento también para Peñarol. Porque, pregunta del millón, ¿realmente hicimos todo para que las cosas cambien? ¿Argentina se hubiese quedado quieta si no hubiesen suspendido a los uruguayos? Ojo que Peñarol se está moviendo, ¿eh? Se está moviendo porque, como te decía hoy al principio, hemos mejorado. En otro momento, este partido que se va a jugar el lunes, se hubiera jugado el viernes a pesar de las bajas. Sí. Entonces, más o menos... Oh, está, me quedo contento. Como que, de a poquito capaz, y me parece que va a ser más que nada para el campeonato que viene, vamos a mejorar toda esta situación. Bueno, está, bueno, mejor, 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 mejor. Está listo, me quedo contento. Es así, hay que moverse y hay que actuar. El fútbol se juega fuera de la cancha y los resultados se ven adentro. Exactamente. A ver. Tengo un temita, Freddy. Tengo un temita. ¿Qué? Ayer estábamos hablando del arco y de los cambios en el arco. ¿Viste la cagada de Volpi? ¿La cagada de quién? De Volpi. No, no, no vi nada. Bueno, empatamos contra River por una cagada en el arco. De Volpi. Pero me cago en la madre. Ah, no, nos dieron un palo a nosotros, pero increíble. ¿A nosotros? Sí, por el tema de pedir a Volpi. ¿Y por qué jugó Volpi? Y jugó porque Dawson fue citado. Porque Dawson estaba en la selección. Claro. Y bueno, ¿qué querés? Si yo tuviera la bola de cristal, ya sería... No, no, la realidad es que en el arco estamos mal. Esa es la realidad. Sí. Porque yo claramente quiero que a Dawson lo vaya bien. Y también a Volpi. Sea cual sea el que ataje en ese momento. Si pedíamos a Volpi es porque Dawson no estaba en su mejor momento. Está, pero el tema de Dawson está terminado. Si se va para Estados Unidos, en diciembre se va. Está, es un hecho que se va. O sea, ya cuando empiezan a hablar de otro nombre, se va. Empiezan a pensar en otra cosa. Porque ya... Si no, hacer una voltereta dentro del mismo tema. Empiezan a pensar en otro asqueros. Está, listo. Queda menos de un mes. Dawson ya está pensando en... A ver qué coche va a tener en Miami. Hablaban de Mejía. ¿Eh? Hablaban de Mejía. De Mejía, bueno. Me gustaba hasta que la cagó en el Clásico. ¿Te acordás que es donde lo clavamos con el gol de Terán? Sí. Lo que pasa es que yo no me gusta gente que pasó por Nacional. No, no. Es Sosa. Es Sosa. El goleiro para mí era R, papá. Ah. Listo. No, pero el elegido es Sosa. Para mí era R. Anda a buscarlo a México ahora, ¿no? Es Sosa el elegido. También, Sosa. Lo que pasa es que por un tema económico creo que, no sé, es muy difícil porque Sosa anda cobrando cerca de, no sé, 60 lucas verdes. Es difícil, pero para mí te soluciona. Dos añitos en el arco te soluciona. Mínimo dos, tres. Se soluciona. Pará que estés mirando acá. Están corriendo los cosos de calor ahí. Pónemelo más para allá. Pónemelo más para allá. Claro, pues ya tengo que cuidar porque acá en una de estas podemos jugar una intercontinental, ¿eh? El paciente está bien. Y sí, tienen que cuidarlo para cuando volvamos. No, mirá, tengo que ser sincero. No veo mal que Uruguay quede afuera del Mundial, ¿eh? Así nomás te lo digo. No lo veo mal. Hay título, ¿eh? Es un estarmiento, loco. Y si hay como a pesar la plata de Peñarol ahí, va a ser la única forma de que entren en la realidad. Sí, es que en realidad venimos medio acostumbrados, ¿no? A ir al Mundial. Y bueno, lo cuadro de mí va a desaparecer. El cuadro que más o menos ando y tambaleando va a desaparecer. O se va a hacer sad. Igual de todas formas, esa plata nunca está en el club, ¿no? No, y algunos se van a hacer sad. Está listo. Yo la verdad te digo una cosa. Te digo la verdad, te digo una cosa. Si Peñarol sale campeón de este campeonato, realmente es como salir dos campeonatos en uno. Sí. Es como salir dos veces en uno. Porque ha jugado contra todo Peñarol. Incluso hasta alguna dormidera del propio Peñarol. Sí, claro. Porque empezamos en tor tarde. Vos me estás hablando de empezar a aplaudir la gestión de cambiar el partido del lunes. Pero creo que el de River también debería haber sido cambiado. Y no se pudo por reglamento. Porque votaron tres contras. Justamente Peñarol contra todo. Votaron en contra para que el partido no se corra. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, estamos de acuerdo. Está listo. Empezamos en tor tarde. Pero al menos empezamos. Es como que... Sí, no. Pero no es así. No funciona el mundo así. No funciona el mundo así. Fue sé que ayer, antes de venir al estadio, me puse a mirar la historia de Real Madrid y todas esas cosas. ¿Viste? Como amante del fútbol que soy. Sí. Y me acuerdo cuando vino Figo acá, que venía del Barcelona. El presidente prometió traer a Figo sí o sí. O de lo contrario, si no cumplía con eso, devolvía... Creo que devolvía la mensualidad a todos los socios. O sea, le iba a devolver la guita a todos los socios. Ah, no. Se la rejugó. Se la rejugó. Yo dije vos... Y era capitán del Barcelona en ese momento. Necesita un así. Peñarol necesita un así. Peñarol necesita... ¿Sabes qué? Peñarol necesita un Millet. Un Millet necesita Peñarol. ¿Sacás a Millet? Javier. Sí, claro. Peñarol necesita un Millet. Un Millet. Un Millet. Ese quiero yo. Uno que diga... Que cuando diga vos... Mirá que me voy del campeonato. Me chupa todo un huevo. Todo el mundo apriete el ano porque sabe que lo puede hacer porque le falta un torne, amigo. Se terminó el protocolo. Cuando vos tenés poder, el protocolo pasa a segundo plano. Te lo pasás por los huevos. Porque vos sos el que ponés la norma. Claro. Y si vos no tenés poder siendo el presidente de Peñarol o siendo el mismo Peñarol... Algo está mal. ¿Quién lo tiene? Claro. Si vos no tenés el poder teniéndola un millón y medio de uruguayos y moviendo todo lo que mueve Peñarol... ¿Quién lo tiene el poder? Yo me explico. Por ejemplo, leí lo de Ruglio hablando de los jueces. Uy, por fin, no sé qué. Tuvieron que suspender a los jueces uruguayos para darnos cuenta de lo que realmente estaba pasando. Y nosotros lo sufrimos todos los días. Pum, pam, pum, pam. Bueno, ¿cómo puede ser que en la Conebol se equivocan solamente una vez? Argentina no se hizo falta ni para tirar y ya lo suspendieron. Bueno, entonces nosotros somos los que estamos haciendo cosas mal. Exactamente. Exactamente. No, aparte... Hay que patear el tablero, amigo. Los sancionaron porque primero los premiaron acá con partidos internacionales. En Uruguay no se llega con protocolo. En Uruguay no se llega con protocolo. Se llega con actitud y peso de lo que uno es. Si vos no pateás el tablero en Uruguay, te miden el aceite, sacan la varilla y dicen Ah, es un Gil. Métesela hasta Lano contra Natura. Y bueno, ahí termina la cosa, amigo. Pero lo que pasa es que acá es así. Los resultados dan éxito. El éxito deportivo trae guita. La guita trae inversión. Y la inversión trae crecimiento. Y ahí está el resultado, papá. ¿Qué te pensás que esto no lo hicieron con qué? ¿Con donaciones? Esto es pura guita. Guita y éxito también de años y años logrando cosas. Trabajando bien y con poder, claro. Uno no logra cosas siendo protocolar. Que yo recuerdo, vos ponés la historia de Real Madrid, el presidente, los huevos arriba de la mesa, hijo. Los huevos arriba de la mesa. Y los planteles que han tenido, más allá de la guita. Bueno, Florentino está contra la UEFA ahora con el tema de la Superliga. Que Florentino está contra la UEFA con el tema de la Superliga. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Decir que no lo llevó a cabo porque algunos clubes se cagaron. Sí, en eso. Ojo, ojo que sí en eso, sí en eso. Contra todo. Sí, sí. Y bueno, si no tenemos que jugar más, no jugamos más el campeonato y se tiene que suspender acá, suspendemos acá el campeonato. ¿Cómo va a seguir el campeonato sin Peñarol? Si siguen arbitrando estos jueces, no, jugamos más, listo y paramos. Ok, una pregunta. ¿Los jueces no paran? ¿No nos quedamos sin fútbol por los jueces? ¿Los jueces no han parado? Han parado, sí. ¿Y por qué no puede parar Peñarol? No sé. Yo lo que creo es que... Una pregunta, cuando los jueces paran, cuando los jueces paran, cuando los jueces paran, ¿les sacan laburo después? No, pero para mí no es el momento, no es el momento para mí de nosotros parar. Para no, Fabio, déjame hablar. ¿Los jueces paran? No pasa nada. O amenazan con parar, no pasa nada. Ahora, Peñarol, ¿no puede parar el campeonato? ¿No puede frenar un campeonato? No, no, a ver. Hasta que no me saques estos del colegio de, bueno, de la nómina de árbitros, no juego más. Yo te entiendo y comparto. Yo te entiendo y comparto. Y eso, y eso. Para mí es de lo deportivo, no le comien a Peñarol nada más. Pero... Eso. Sí. En lo deportivo pasa a segundo plano cuando te están robando, amigo. Cuando te están robando pasa a segundo plano. No en este momento porque estamos a nada de salir campeones. Pero comparto, comparto, entiendo el razonamiento y realmente lo comparto. Sí, 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 pero mirá, la cosa no... Sí, cuando la cosa está tranquila, ojo, cuando la cosa está tranquila, ojo, te voy a decir una cosa que bueno, que ahí te cuesta. A ver. El otro día ando mirando el Instagram, veo a Sartori, búsquenlo, poneme acá en la edición, poneme la foto de Sartori. En la forma... Poné formativas cap en Instagram. Sí. En el complejo, en el car. Sartori. Ojo. Sartori. Ojo, con el boludido del Soundland, el Ponland ese que tiene, ojo, porque mirá que la juvenil de Peñarol es Charlie y la fábrica de chocolate, amigo. Es Disney World con Mickey Mouse. Están todos los Lumpa Lumpas sentando ahí. Es Disney para un inversor. Sí, claro. O para una persona que anda buscando negocios. ¿Vos sabés lo que es la formativa de Peñarol? Tenés jugacho en primera, que valen 14 millones de dólares, o cláusula de 20 millones de dólares. ¿Qué te pensás? Que Gil, este loco no va a donde tiene que poner. Este va a donde puede sacar. Claro, obviamente. ¿Entendés? Entonces, decime vos, vos siendo socio de Peñarol o socio vitalicio, si querés ir al CAR, ir ahí, aportar o hacer cosas a beneficio, o hacer lo que sea por el club, a ver si realmente tenés la puerta libre como puede tener Sartori. No, no, no. ¿Qué poronga? Yo miro así, ¿qué poronga hace Sartori en Peñarol? Porque cualquiera de nosotros, si queremos ir a Peñarol, no, no, tenés que mandar un mail, andar a la concha al loro, y ahí, a la vuelta a la concha al loro, te damos la autorización. Sartori tiene poder y se saltó el protocolo. Ojo, ojo con los momentos quietos, porque ahora estamos boludeando todo el mundo con los jueces, y por atrás tenemos entrada libre. Están cocinando por atrás, con algo. Amigo, vos ni te imaginabas lo que te estoy diciendo, ¿o no? No, no tenía ni idea. Y bueno, andá a buscarlo, ¿qué poronga hace Sartori en Peñarol? Porque lo único que me faltaba acá, éramos pocos y parió la abuela. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Eh? Que hasta bolso es Sartori. Es bolso. ¿De qué? Es bolso Sartori. No sé qué hace ahí. No sé qué hace ahí. No sé qué hace ahí. No, la verdad, ni idea. No, no, no. Que la formativa, que el convenio, nada. ¿Qué convenio, nada? El convenio no hago con Real Madrid, con Sartori. Está cagado. Pero claro, amigo. Pero claro. Ya tenemos un pibe metido acá. Se llama Valverde. Que no me hace falta carta de presentación, y menos Sartori. Digamos, sin merfeciar. Pero lo que pasa es que es indignante, es indignante que cualquier hincha de Peñarol, para ir a visitar a los juveniles o lo que sea, no puede. Pero eso sí, viene un cara cagada y quiere, no sé, porque plata o no va a poner, eso te lo puedo asegurar. No, no, o para ver mismo los partidos de formativas, que antes se podía, ahora por el tema de pandemia supuestamente, no se está pudiendo. Bueno, me estoy quedando sin batería, te muestro por ahí. Ahí están los palcos VIP, ahí donde metes cenita, ¿viste? Porque ahí tienen un restaurante. Te metes un restaurante antes de ver el partido, ¿viste? Ah, una picada. Y ahí todo lo que es el palco gozo. Mirá. Está muy cheto. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve excelente. Muy cheto está. Aparte, aparte, para agregarte un poco más, me andaba mal un poco el internet y me conecté al Wi-Fi del estadio. ¿Cómo se ve? Como si fuera en casa, ¿no? Ah, ¿es el Wi-Fi del estadio? ¿Es libre? Este es el Wi-Fi del estadio. Estoy robando Wi-Fi. Y se ve re dinámico, ¿no? Sí, se ve excelente. Mejor que la mía, seguro. Uy, allá hay un caballo. ¿Para qué? Me puedo meter, me puedo meter, me puedo meter para adentro si querés. Bueno. Para verlo. Dale, dale. Con lo que te queda de batería, dale. Con lo que me queda. A ver si puedo dar vuelta a la cámara. Bueno. Se pudo, se pudo. Voy, ¿eh? Voy, ¿eh? Dale. No, Musu. Permiso. Excuse me. Peñarol, Peñarol. Permiso. A ver. No, no, no. Mirá cómo está esto. ¿Por dónde me iba? Pará que me perdí, amigo. Te desorientaste, ¿no? Ah, no, no. Te encandilé. Ah, pará que tengo la camiseta acá. Bro, pará, 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 pará. Eso. Con camiseta y todo. Es por ahí, es por ahí. Poneme esta de intro, Fabio. Ponemela de intro, mirá, mirá. Claro. Nada, nada. Tremendo, tremendo. ¿Cómo estuve? Peñarol, Peñarol. Es por ahí, Freddy. Representando. Representando. Lo conocen ese escudo igual, ¿eh? Lo conocen. Oh, Peñarol, Peñarol. Acá en el mismísimo estadio donde el Pato Sosa despeinó a... A Cristiano. A Cristiano. ¿Cómo se ve, bro? Es excelente, excelente, impecable. Sigo, ¿no? Dale. Me queda el 5, ¿eh? Uy, se trancó. Ahí se ve la ciudad. ¿Se trancó? No, no, ahí agarró, ahí agarró. Ahí agarró. Mirá las vitrinas, ¿no? Alguna cosita ganaron, ¿no? La música. Mirá, Valverde. ¡No, Valverde! Ah, clave, clave, clave. Que pongan la patada que pegó en la final. Ah, tremendo, tremendo, tremendo. ¿Qué es esto, boludo? Sí. Mirá, Champions. Les falta un Intercontinental por ahí que se la ganamos nosotros, pero... Sí. Que la vengan a buscar. A ver si la encuentro. Anda a encontrarla, boludo. No, olvídate. Bueno, te ponen las copas hasta el Baby Fútbol también, ¿no? Sí, sí. Está la Liga de Básquet. Ahí me parece que debe estar porque... Claro, y te ponen la de Lurreta también, no me encajé. Ahí que tenemos ahí, Hugo Sánchez. La de Cristiano. Una bota de oro, mirá. ¿Qué serán réplicas eso? La de Cristiano 2014. Cristiano 2011. Los balones de oro, mirá. La de Nahuel Pan no está, ¿no? Ah, no. Ahí está el baño. Me podría echar un caco en el baño, ¿eh? Y sí, para darles la... ¿Y acá terminó? ¿Ya está? Y ahí terminó. A ver, sí. Vuelvo, mirá. No sé, yo casi me veo contra el cartel. Guapo, está tremendo, ¿eh? ¿Qué es ese mapa que hay ahí? ¿Qué tiene? El mapita ahí atrás. ¿Qué muestra? No sé. No sé. De... Creo que son el mapa de seguidores, online, followers, no sé. ¡Iy! ¡Followers online! Es como un mapa de seguidores, sí. ¿Se va actualizando? ¡Qué locura! Una foto ahí, del femenino, Claudia. ¿Cómo está, Claudia? Ah, está bien. ¿Esas son estadísticas? Sí. Al Vinicius te lo venden como si fuera Pelé, ¿no? Ah, sí, Pelé. Vinicius es Pelé. Estas pantallas así están zarpadas. Están muy buenas. Te digo algo. Yo creo que tocas la puerta acá. Hablá con el presidente. Tengo un jugador. Y te recibe, ¿eh? No, no es una cosa que... No sé qué. No son intocables, ¿eh? No. No son dioses. Son más... Terrenales de lo que parece. Sí, boludo. Tocá la puerta ahí. A ver... Las botas de Roberto Carlos. De Roberto Carlos, mirá. Hablando de Roberto Carlos, Ramos está lesionado, Freddy. ¿Eh? Ramos está lesionado. Ramos, sí. Sí, se pierde hasta el final de temporada. Está para volver. Está para volver ya. Lo escuché el otro día. No, no, no. Juan Ramos. No, no. ¿Sigue el camión acá? Está tremendo. Ni en pedo traigo la toxia acá. O sea, si tuviera una novia así, ni en pedo la traigo. No, acá te... Y acá volvés. Y allá salís. Acá vuelvo al coso. O sea, no es la gran cosa. O sea, lo que impacta más es la cancha. Sí, sí, no. La cancha va a ser un nivel... Creo que poquita cosa de haber así en el mundo, ¿no? Me parece asombroso que se pueda guardar en un subnivel. ¿Lo qué? Que me parece asombroso lo de que se pueda guardar el césped en un subnivel. Que pueda poner una, no sé, una pista de hockey. O sea, es una locura. Sí, a mí me parece más asombroso que tengan wifi sin problema ninguno, porque... También. Yo voy al camión de ciclo y se me corta todo, boludo. Bueno, pero eso... Hay dos antenas nomás. Sí, no es un tema de piñalos, es un tema de antenas. No, no, claro, claro. Mirá eso, boludo. ¡Y qué locura! ¿Voy los asientos? ¿Las butacas? ¿Eh? Las butacas, a ver las butacas. Tiene el escudito. O sea, esas butacas están en todo el estadio, no hay sectores. Claro, está cubierto de butacas. La pasa que la barra brava de acá es como medio tranque, ¿no? Es medio acheta, ¿no? Es la Henderson de nosotros, la barra brava de ellos. Claro. No, 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 está impresionante. Voy a bajar al otro para allá irme. No, este agujero que ves acá, es como todo el soporte de lo que es el funcionamiento de las capas del movimiento del estadio, de la cancha, ¿no? Claro. Lo que se ve es mucho más chico de lo que se ve en la televisión. O sea, en la televisión se ve una cosa extremadamente grande. Sí. Pero si yo tuviera que ver un jugador acá, lo veo clarísimo. O sea... Sí, por un tema de distancias. Exacto, exacto, exacto. O sea, parece más grande de lo que en verdad es el pasto, ¿no? O sea, la cancha. Sí, sí, totalmente. O sea, la cancha, yo miro del córner al área chica, es imposible tirar un córner mal. O sea, no existe en la cabeza de cualquiera que haya jugado dos minutos al fútbol, tirar un córner mal ahí. Corto, a lo Gaitán. Corto, al primer palo. No existe, boludo. No me entraría en la cabeza. Uy, la boleda de Zidane. Sí, sí, la final de Champions. Qué lindo. Área VIP. Guau. ¿Y eso? ¿Puedes pasar esto? Ah, ok. ¿Qué tal, boludo? Oye, ¿me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Te estaba como... ¿Te has impactado? Sí, sí, sí. Ah, también te venden cualquier cosa, ¿no? Sí. Sí. Sí, te venden, Diego. Pero esto es un proyector con un cosito ahí. Dale, Rubio. Comprate un proyector, ¿sí? Son tres escrupideces, dos cables USB. Dale, Rubio, dice. Pero acá muy cheto. Muy cheto. Nada, tremendo, 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 tremendo. Dale, Rubio, dale, dale, dale. Comprate un mercado libre. Gracias, ¿eh? Nada, no quieres verlo. ¿Eh? La maqueta no la quieres ver. ¿Qué maqueta? Ah, pero apareció de la nada. Arriba, boludo, mirá eso. No, amigo. Mucho todo es que cambiarle la piel. Es potenciar sus músculos para que corra veloz, al igual que nuestros jugadores. Sí. Es potenciar su inteligencia a través de las nuevas tecnologías para que se adapte a distante a lo que se le pide. Y es conseguir engrandecer en más su corazón. No, mejor que el parche, boludo. Mirá eso. Todos una persona. Yo no iba a dar miedo. Cuando los viejos se pongan frente a él, será imposible apartar la mirada. Amigo, está muy cheto. Que no sientas tu casa en la mente donde vengas. Que tu pasión crezca a verlo. Que lo pases de vida. Que sientas que la de tu vivo cada vez que estás aquí. Incluso que no estés aquí. Siempre estará cerca. ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué? ¡Oh, Peñaro! ¿Qué? Boludo, ¿qué? La transformación más desesperada... Voy a arrancar vuelta. No, voy a arrancar. No, 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 no. Para ser más grandes, más altos, para desafiar a la historia, hay que tener un gran. Para construir un gigante, la planificación, la ejecución y los detalles son... Estoy... Está muy salado eso, ¿eh? Muy salado. Para diseñar este continuo baile de vidas y trabajadores, que hacen crecer al nuevo, ¿sabemos? Usted iba sin ver la maqueta, amigo. Millones de hombres y mujeres en todo el planeta aman al Real Madrid. Esta es y seguirá siendo su casa. Aquí se enviando un libro, un libro de la ciudad del mundo, un icono del deporte, de la arquitectura y de la ciudad de Madrid. También la maqueta. Con el esfuerzo y el trabajo de... No, ya con el techo. Hay uno abajo cambiando la maqueta. Para que disfruten los madridistas de esta y de las nuevas generaciones. Porque vosotros... Eso es el estadio, no es una piradora. Sois el alma del estadio. Claro, ahí tiene... ¿Qué tenía? Fotos de hinchas. De socios. No, no, mirá eso. ¿Qué? Igual le faltaba una banda, ¿no? Para dejarlo así. Freddy, Freddy. Ahí, ahí se escucha impecable. Ahora quiero un techo en el cambio de silo. Un estadio abierto donde todos son bienvenidos. Abierto al mundo, al futuro. Concienciado con la sostenibilidad para cuidar la ciudad en la que vivimos. ¿Sostenibilidad? ¿Qué? No está bien abierto a los sueños. Para que no encuentres ningún límite cuando celebremos juntos la próxima victoria de vuestro Real Madrid. Impactado, ¿eh? Impactado. Una película, parece. Yo me iba, vos. Ya me cojo la vuelta. Ya, boludo. Me vuelvo loco, amigo. ¿Cómo estuvo eso? Vos, no, no. Terná la presentación. Es un proyector y dos cambios de CD, Rubio. Lo compraste en Mercado Libre, amigo. Voy a armar todo eso. Qué locura, qué locura. Vos, muy despegados. Muy, muy despegados. Vos, satánico esa parte, boludo. Me sorprendí. No, no esperaba eso. Sí, sí, yo también. No, aparte te estaba yendo. Te estaba yendo. Y dice, no, ¿sabes la maqueta? Te girás. Pimba, apareció. Lo que está bueno de esto es que... En Aurinegro, 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 Aurinegro.